Consejos tributarios del IRS. En este segmento vamos a ver lo que el IRS manifiesta. Bienvenidos. Las personas que se encuentran envueltas en los temas tributarios, sabemos que los consejos del IRS son sumamente importantes y necesarios para estar al día con las actualizaciones tributarias. Por este motivo, esta serie de videos les traeré los últimos consejos tributarios que da el IRS sobre los impuestos para que usted sepa todos los tips tributarios. Comencemos. Sabemos que ya mismo llega la fecha límite del 17 de mayo para que las personas presenten y paguen sus impuestos. Ahora, también conocemos que este pago no es opcional. Justamente por ese motivo, las personas tienen varias opciones en cuanto a cómo pagan sus impuestos. Pero esto, el IRS ofrece una variedad de formas para pagarlos. Por eso, hoy hablaré de cómo usted puede pagar sus impuestos mediante el retiro electrónico de fondos. Entonces, ahondemos en el tema para ver cómo este retiro nos ayudará. Este retiro electrónico de fondos EFW es una opción que se ofrece para presentar sus impuestos federales mediante un software de preparación de impuestos o mediante un profesional de impuestos. Aquí le vamos a dejar un link para que pueda buscar un buen profesional que le ayude a preparar sus impuestos. Con esta opción de pago, puede enviar una o más solicitudes de desembolso para débito directo desde su cuenta bancaria designada. Pues bien, para realizar este pago, usted debe utilizar un software comercial y la ayuda de un preparador para presentar electrónicamente su declaración de impuestos federales y al mismo tiempo enviar una solicitud de un pago electrónico. Al seleccionar la opción de retiro electrónico de fondos, se mostrará un retiro de pago y este registro pasará la información que usted ha puesto en su cuenta bancaria. Hay que tener una cuenta que el IRS no cobra una tarifa por usar, EFW. También es bueno saber que realizar un pago electrónico elimina la necesidad de enviar un comprobante. Ahora, hablemos de las características y beneficios del retiro electrónico. La página del IRS muestra que esto es conveniente, ya que los contribuyentes individuales y comerciales pueden presentar y pagar electrónicamente en un solo paso. Otra buena característica de este pago es que es segura, ya que la cuenta bancaria está protegida y no se puede divulgar ninguna información, por ningún motivo, que no sea para procesar las transacciones de pago que usted mismo ha autorizado. Dicho esto, pasemos a la planificación. Aquí todos los pagos individuales y la mayoría de pagos comerciales se pueden programar para una fecha futura, hasta la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos. Así, los pagos se califican para programación y se pueden programar hasta 365 días a partir de la fecha en el que se presenta la declaración electrónica. Por tanto, en caso de que ya pase la fecha de vencimiento, la fecha de pago debe ser la misma en que la fecha se transmite la declaración o estar dentro de los días a cinco anteriores a la misma. Ahora, según el software que se utilice, se le indicará si se puede programar un pago o no, pero en este caso de que usted ingrese mal la fecha de pago, se le pedirá que corrija ese dato. En cuanto a los pagos estimados, se pueden enviar hasta cuatro pagos de impuestos cada trimestre. Y esto se hace con los formularios 990, 990T, 1041, 1120, 1120S y el 1120POL. También se pueden presentar hasta cuatro pagos de impuestos trimestrales del formulario 1040ES para el año tributario 2021 con la declaración electrónica del 2020. Pero no olvide que se requiere un registro de pago por separado por cada solicitud. Además, la información de la cuenta bancaria puede ser de la misma o diferente para cada solicitud de pago enviado. También se requiere un registro de pago por separado para cada pago estimado, comercial o individual. A su vez, la información de la cuenta bancaria puede ser la misma o diferente para cada pago ingresado. Ahora, antes de terminar, existen ciertos puntos que necesitamos saber con este retiro. El primero es que la transacción EFW autoriza al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de un agente financiero del Tesoro, a transferir el monto del pago detallado de la cuenta bancaria especificada al balance del Tesoro. Asimismo, en su extracto bancario, a usted le aparecerán los siguientes mensajes, pago de impuestos del IRS o pago de impuestos de la IRS de Estados Unidos o el Treasury Department. Esto se realiza como prueba de pago. De la misma forma, si la fecha de pago solicitada concuerda con un fin de semana o feriado, el pago se retirará al siguiente día laborable. Pero el pago también puede retener esos fondos y tratarlos como una transacción pendiente. También es importante saber que el pago se debitará de una cuenta única y esta será una sola transacción. Por este motivo, no se realizarán retiros parciales o recurrentes. Recuerde, amigas y amigos, en suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir, ya que en este tipo de videos mucha gente necesita saber las formas de pago con el IRS. Suscríbase al canal para que siga participando en la rifa de libros de cómo preparar impuestos. Y hoy día tenemos un ganador más. Así es que vamos a ver quién es la persona ganadora y ya la tenemos. Felicidades a usted que se ha ganado. Espero que lo use y este libro sea de provecho. Y si lo es para iniciar su negocio, mucho mejor. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Feliz fin de semana.